Muy buenos días, es un gusto poder saludarle a través de la señal de telediario. Está ya lista la información del pronóstico del tiempo y vámonos con lo más importante y relevante. En estas las últimas horas del fin de semana vamos a conocer que esto será en territorio nacional. Hay una alta presión que estará dominando y reinando en el norte y noreste del país. Hay incluso algunos valores de temperatura que alcanzan los 40 grados en partes de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y también para Tamaulipas. La condición de nubosidad se hará presente, esto específicamente en la parte centro-norte, centro-sur, oriente, occidente, sur y sureste del territorio nacional con lluvias de moderadas e incluso fuertes en partes de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y se extiende hasta Guerrero. Pero esto es provocado por una tormenta tropical, la entra humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y del Mar Caribe, así como bajas presiones. Vamos con más detalles. Es importante resaltar que esta tormenta tropical ayer la teníamos como una onda tropical. Hoy el Ida se encuentra a 355 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, con vientos máximos de 65 kilómetros por hora, rachas de viento de hasta 85 kilómetros. Se aleja del territorio nacional, pero por supuesto que ocasiona, favorece y hace que se tenga nubosidad y lluvia en zonas de Acapulco, por supuesto también de Huatulco y de Tapachula. Hay que estar muy al pendiente de lo que emita protección civil para actuar en tiempo y forma ante cualquier circunstancia, principalmente por el riesgo de inundaciones y de lluvia que puede dejar y afectar con alguna enfermedad respiratoria o algún accidente. Hay que manejar con mucho cuidado y respetar los índices de velocidad, así como a los otros conductores, ya que esta nubosidad será presente incluso durante el transcurso del día también para zonas de Veracruz, Puebla, Tlaxcala y de la Ciudad de México. Precisamente consultamos qué sucede en Ciudad de México. Una mínima de 14 grados, máxima de 23, el pronóstico de precipitación vigente en 60 por ciento y por la noche el descenso de temperatura de 16 y hasta los 17 grados. Próximos días con mínimas de 13 a 14, máximas de 22 a 23 y continúa presente el pronóstico de precipitación, no se descarta incluso actividad eléctrica. La Perla Tapatía amanece en 16, máxima de 25, hay pronóstico de lluvia que continúa vigente incluso para los próximos días. Hay que estar al pendiente de lo que emita protección civil. Toluca alcanza los 20 grados lunes y martes con valores mínimos de 9 y hasta los 10 grados centígrados. Valle de Bravo a los 19, Tula en 20, Tula en 5 en 18, se reportaba neblina a manejar con muchísima precaución. Vámonos con más detalles. Puebla amanece en 13, una máxima de 21, el pronóstico de lluvia está vigente para este domingo y continúa para lunes y martes con valores mínimos frescos y fríos de 11 y hasta los 13 grados. Máximas de 23 a 24, un cielo mayormente cubierto, no se descarta incluso actividad eléctrica, extrema precaución. Partultepec, la máxima de los 21, Catepec en 21 grados, Texcoco hasta 20 en Tlanepantla, la temperatura máxima de 18 a 19 grados con pronóstico de precipitación, extrema precaución, evitar por supuesto enfermedades respiratorias. Pachuca, 21 grados, lunes y martes los valores mínimos de 10 y hasta los 11 grados. La fase lunar es menguante para este martes 11 de agosto. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, a cuidarse mucho y recuerda estamos en contacto solo aquí a través de la señal de telediario. Nosotros continuamos con más.